Se acerca la noche mexicana más espectacular del año, por lo que ya inició la venta de diversos artículos alusivos al mes patrio. Avenidas, calles, negocios, balcones y casas municipales ya están adornados con detalles en colores de la bandera mexicana, la cual onda en lo más alto. En las calles, plazas públicas y comerciales no faltan los puestos típicos que ofrecen una gran variedad de adornos. Donde siempre se irán las banderas, los regletes, los tambores y ya últimamente se han fabricado muñequitos. Lo que compramos fue muchas banderas y también compramos estos artículos para el 16 de septiembre. El espíritu de esta celebración llega poco a poco en espera de la noche del grito. Esta tradición se vive por todos los rincones de México, especialmente en aquellos por donde pasaron los héroes de la independencia, como Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Es una cosa muy bonita de aquí en México, que se mira todas las fiestas muy bonitas, a diferente de otros países. Además de los objetos tradicionales como sombreros, diademas y conjuntos mexicanos, ahora se sumó la muñeca más famosa del mundo con atuendo de Adelita. Sí, pero ahorita sí es el artículo de novedad que anda dando vueltas, lo que es ese y la charrita que tenemos allá. Los comerciantes aseguran que conforme se acerca la fecha, el fervor aumenta, por lo tanto la venta de sus productos. Desde Guanajuato, México, Alberto García Noticias, Estrella TV.